¿Qué es? Memes, se están likeando fotos, te pido milis, suca. Pero no siempre es así. Puedes estar en la banca online de BBVA gestionando sus e-checks. Así como escucharon, si tenés una empresa o un emprendimiento, BBVA te ofrece esta alternativa 100% digital a los clásicos cheques físicos. Son súper rápidos y encima ahorrás papel. Gestioná tus e-checks, estés donde estés ingresando en la banca online. Y si tenés una empresa, desde BBVA Net Cash. ¡Abrate! Nos pueden ver en Flow, nos pueden ver en Caseta O, Canal 30 de Flow. Nos ven en Twitch, Urbana Play. Nos ven en YouTube, Urbana Play 104.3. Hoy, con invitada especial. Estamos en vivo a todo esto, ¿saben? Esto está para empezar ahora, sí. Estamos al aire. Estamos al aire, ¿eh? ¿Estamos en el aire? Sí, por favor, que estamos en el aire. Es una charla. ¡Está en la voz! ¿Ya tiene todo su canción? ¿Tiene su canción? Estaba preguntando si estaba contenta o estaba muy contenta. Estoy recontenta. Súper, súper. Ay, qué lindo te quedan los altivos. Gracias, que encima que me lo veas vos. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Quién arranca? ¡Es a la voz! ¿Quién arranca? La otra vez arrancó Evelyn y no va, porque deja la vara muy alta. Muy alta. Si bien el jurado es peor que Simon, es tremendo. ¡Ya llegó! ¡Uy! Llegó el jurado más malo de la radiofonía. ¡Qué miedo me da! No es que tiene una buena cara tanto. No, no, no. Me imagino, me imagino que es... Buen día, Casiari. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¡Muy bien! ¡Casiari! Sí. Muy contento. ¿Nos va a cumplir lo que prometió? Sí. No sé qué prometió. Salame. ¿Cómo le prometiste que ibas a venir con tu madre? Y veo que no. Está llegando, está llegando. ¡Bien! ¡Bien! La mamá de Casiari. La mamá de Casiari. ¿En serio? Pero no sé si va a llegar a tiempo. Está llegando. Está viajando desde Mercedes. Desde Mercedes hasta acá. Está viniendo, está viniendo. Mirá, ¿vos te enteraste que yo soñé con tu mamá y no la conozco? No. ¿Sabés que sí? ¿Cómo hacés? Me preguntaron si me había dado algún efecto colateral la vacuna. ¿Qué? ¿Te metiste a AstraZeneca y sonaste con la mamá de Casiari? No. Me dieron la Sputnik el 3 de julio, divina, el día de la locutora, feliz, me inoculan en este brazo y quedé como tranquila, quedé tranquila, no tuve ninguna reacción adversa, para nada. Pensaba vos, pensaba vos que no tenía ninguna. Y resulta que no va que a la noche sueño que estoy en un hotel, divina, en una cama enorme, como muy relajada, embata, como un momento de relax divino, que era el estado que tenía despierta también, post-vacuna, estaba muy relajada. Lo pude creer. De repente, me parece que hay alguien en el baño, golpeo despacito, un baño de hotel, precioso. Lujoso. Dicen, sí, no conozco la voz, abro y está la mamá de Casiari adentro del baño, que nunca la vi en mi vida. ¿Cómo era? ¿Cómo era en tu sueño? El concepto de mamá de Casiari. Describila. Era mamá de Casiari. A ver si es parecida. No sé, era una mamá. ¿Y cómo sabías que era de Casiari? Era de Casiari. Porque en el sueño, viste que tenés la guía. En los sueños sabés cosas en el sueño. Hay que traer interpretadores públicos que vengan a interpretar sueños. La gente llama a interpretar sin conocer nada. La incomodidad de decir, no me jode, no pasa nada. Qué bueno, eres la mamá de Casiari, pero no corresponde que esté en el baño de mi habitación. Y no sabía, no quería ser botona, pero no quería... Y me desperté, que es lo que hago siempre. Cuando no pongo en un sueño, me despierro. Es tremendo. El problema es que la producción de tu programa, Julieta, dijo en Twitter, o hizo una encuesta en Twitter, la gente que se puso Spundix soñó con la madre de Casiari y el 32% dijo que sí. O sea, hay un componente que tiene... Hay que decirle a Flor Khan, hay que decirle a Flor Khan, que lo pongan los informes. En la revista de Lancet. En Lancet. Como contraindicaciones. No, como un efecto que no es para nada grave. No se asuste cuando pasa, digamos, que tiene que ver con la vacuna. Claro, claro, claro. Y si no, después la gente empieza a decir... Bueno, vamos a arrancar, Carole, que va a arrancar Julieta o te amo. Yo no tengo ningún problema. Ah, me encanta. Bueno, va a arrancar Julieta Pink entonces. Amo, aparte, hace mil años que no voy a un karaoke. Ustedes me dicen, vos por acá, yo soy una simple servidora. ¡Blusi, brillá! ¡Brillá como brillá siempre! ¡Brillá! Por favor, me quedo con mis auriculares, señor director. Ustedes me indican, ¿eh? Excelente, Juli. Me encanta. ¿Cómo está la tigresa para cantar después? Bárbara. Bárbara. Hoy traje una cumbia. ¿La leona? Ay, también, bárbara. Bien, me gusta, me gusta. ¿Vos, Andrés? Yo estoy bárbara. ¿Carrie? Bueno, el tema que elegí... Más o menos. Nadie me pregunta. ¿Qué tema elegiste, Julieta? ¿Por qué cosa? El tema que elegí es de Thalía. ¡Ay, qué fuerte! ¡Te amo! Me gusta, quiero decir, dentro de las cosas inconfesables, que me gusta cantar temas de Thalía. ¡Ay, me encanta! Tenés una remera de dirty dancing, con la cual gané feliz domingo. No, no, hay sorpresa. No, pero me parece que... Es un beque baja, que no se pasa. Es un lindo mood para esta hora de la mañana cantar Thalía. Lo pensé, dije, ¿qué voy a meter? A ver... ¿Sabés que vamos a hacer coros, no? Sí. Por favor, las necesito. Porque amamos. Y ojo la corio. ¡Uy, no, no! Ojo porque tiene paso esta canción y lo saben. Vamos. ¿Para qué no se quita? A partir de mañana, a las 10 de la mañana, espero a todos. Bien, punto caramelo. Punto caramelo con Sol Rosales, con Juli Julkin. Y esto dice así. Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, o es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. Ya no soy nada, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana. ¡Carlito March! Eres fuego, del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. ¡Te amo! Eres piel morena, playa, sol y palmera. ¡Te tiro playa! Eres piel morena, sueño de mi primavera. Ay, son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera, prisionera, de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma. ¡Vamos, jirafa! ¡Vamos, jirafa! ¿Cómo cantás? Se la está rompiendo, me estima girando, se va One Reich, bailando con las canillas. Sí, se lo quiero dedicar a la mamá de Cassiari, por todo lo que se ha dicho. ¿Cómo se llama, mamá? Chichita. A Chichita, esta canción de Thalía, Chichita, fue para vos. Gracias, gracias por venir. Por favor, por favor, ¿cómo canta Julita Pim? Enamorado estoy, enamorado. ¿Qué te pareció, Su? Me pareció fabuloso. Excelente. Yo descubrí cosas de la letra de este tema que no sabía. Para mí decía de tu amor enamorada, no de tu amor en la alborada. ¿Arbolada? No, en la alborada. Ah, yo ni leí. ¡Arbolada! Yo entendí arbolada. Para mí era de tu amor enamorada siempre, no sé cómo me pareció. Muy bien. Me parecía muy dulce, de hecho. Vamos. Muy bien. Un par de aplaudir. Muy par hermoso. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, pará que tengo que decir qué pasó. Pará que tiene que castigar. Pará, va, va, va. Pará ella misma. Ella se tiene que ella misma evaluar. Claro, ¿cómo te evaluás? Claro, es verdad, es jurado. Y yo me evalúo como para ser primera. Mira, me pongo un 6.50. ¡No, no, no, no! No, si no, esto es lo otro que quedan dos. No, no. No, pero que se ponga un 10 para así ganar. Exacto. No, no, no. Yo creo, yo me pongo un 6.50 por acá, por el momento, ¿no? Zucca, número... No, un 8.50, sorpresa. ¡Bien! Bien. Zucca es muy difícil. Vamos a hacer el promedio entre 6.50 y 8.50. Un 7.50 para Julieta Pérez. Porque nombró a mi madre y se lo dedicó a mi madre. No puedo estar en contra. Sí, rápido hace promedios también. Rapidísimo. Impresionante. Eso que es escritora, aparte, ¿no? ¿Quién sigue? Sigo, sigo. Dale, ve. ¡Ay, la tigresa! A ver, después no contamos más. A ver. ¿Qué vas a cantar? Muy bien. Muy difícil de cantar, dice la Sol en la voz. Es hermosa la tigresa. No subestimen a la cumbia, hijo, para cantar. Me muero, la rompió Juli Pérez. Genia total. Mensajes en vivo. ¿A qué muero? A los 68, 61, 104, 3. Chicos, la verdad, Juli Tapín, excelente. Mañana a las 10 estoy ahí prendido. ¡Punto el clavero! ¡Punto el clavero! ¡Muy bien! ¡Doddy! Ok. ¡Vamos, Juli! ¿Cómo cantás? ¡La puta madre! Un saludo para Chichita. Hago presencias. Cuando vuelvan las fiestas, hago presencias. ¿La tigresa está? Sí. Este no es un clásico. Es para todas las chicas que las dejaron plantadas alguna vez. Esta canción dice algo más o menos así. Vamos, tigresa, ¿eh? Estás con todo en la tigresa, obvio. Algo más o menos así. ¿Qué dice? Aclaro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos sido todo. Hasta ese minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo. Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama. Es autorreferencial. Y la voz de gira pasándola bien. Justo la noche me está llamando. El taxi, la puerta, me está esperando. Yo puedo jugar este juego también. Así que ándate con tus amigos. Mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Porque la noche no es para dormir. Así que ándate con tus amigos. Mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir. Tomá. Anda a buscar la lengua. ¿A quién se lo dedica, tigresa? ¿Le puedo pedir un bis a capela de Voy a salir? Que me lo da de vuelta. Así, ese. Giro, giro. Vamos a ir. Voy a tus amigos, voy a salir. Que la noche no es para dormir. Fan, fan. Muy bien, puntaje. Julieta Pink. Yo le pongo un 9. Wow. Porque sé que siempre lo puedo hacer mejor. Pero la amo. Y es una genia. Zuka. Zuka. Vamos a poner un 728. Gracias. Es muy específico, Pablo, en los resultados. Y ahora sí, el momento es Simon Cassiari. Zuka le puso un 728 para que yo no pueda generar un promedio redondo. Lo hizo, pero igual tengo el promedio entre un 9 y un 728. Yo igual hoy a mi amiga Evelyn le voy a poner un 10 redondo. Un 10 redondo. Por muchas razones, sobre todo porque la canción estuvo espectacular, porque dio la impresión de que estuviera siendo una canción grabada para un disco. Es maravilloso. Pero sobre todo porque la semana pasada me porté mal con ella en la votación y estoy compensando. Bené. Es como si hubiese escrito yo a la canción, Carmen. Evelyn, esta canción tiene nombre y apellido. Dale, largalo. Largalo, Evelyn. Fue muy bien interpretada. Gracias. Muy bien interpretada. Te quiero decir que es muy difícil cantar. Claro. Pero lo voy a hacer. Y el otro día estaba viendo la voz y ahí encantó esta canción. Y esta canción la definieron como es una canción para los que saben cantar. Si te dije, era un buen desafío para probar. Nosotros los cantantes. Y te cuando ves y estás viendo la tele, decís, es para mí. Y es para mí. Y es para mí. A ver. Nunca la canté, ¿eh? Va, para vos, Cacheri. Vamos. Para los que saben cantar, sí. Producción es Roberto. Bien. Sentí que era mi tono de voz. Producción es Roberto. Punto caramelo. Mañana a las 10. Buena Play. Buena, buena. Buen cara o que tiene. Buena, buena. Este tema. A ver si también no te requejas del tono. Este tema es. Dejate llevar, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Para darle ánimo, le decimos. Parecía que entraba, pero no. Gracias a los músicos. Ustedes. Ustedes. Papá, no. Papelones. Era difícil, ¿eh? Voy a cambiar el tono. Ahora era. Ahora era. Entré mal. Try this only chicken. Ahí, ahí. Era muy difícil. Me pegamos ahí todavía. Está en alemán, Harry. Ah, ¿no? No, ahora sí. It's not me, it's not my family. Está muy arriba. It's not it in your head. The rap fight. La verdad, me quiero bajar solo. Sí, 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 sí. Qué ganas de puntuar. Qué ganas de puntuar. Qué ganas que se abra el piso. Es todo bárbaro. Es todo bárbaro. ¿Verdad? El juego guido que se abra el piso y se cae. Es espectacular. No, no, no. En el primer muerto. Elegió otra. Elegió otra. Quise hacer un... Te lesionó en el primer minuto. Vos lo dijiste, Andrés. Era para gente que sabe cantar. Lo dijiste vos. El estribillo. Quiero hacer una autocrítica. Voy a... ¿A qué cámara? Voy a hacer una autocrítica. No, hacer un camión crítica. Andrés, el estribillo dice... A mí me cantó. Es muy difícil. Era... La verdad que viste que quedaba divertido, pero digno. Y vi que era imposible. Estaba en alemán. No pude. ¿Querés elegir otro? Sí, ¿puedo elegir otro? Claro. Andy, tengo a los cinco perros ladrando en el fondo. La verdad que sí, tenés razón. Tengo que ponerle mute al YouTube, flaco. Tenés razón. Voy a... Mientras andaco Lizy. Si hay tiempo, lo hacemos. Si no... No, no, no te me caigas. No, no, no te caigas. Hace todo esto para que no puntuemos. No, no, no. Era... No pude, no pude, no pude. No, pero apuntó alto. También eso hay que valorárselo, ¿no? No es que... Por favor, que el perro de Andy deje de ladrar. Muchas gracias. No seas así. Ay, yo no la sé, tengo que leer. Ay, qué patinando. Vení, vení, vení. Ay, qué lindo. Volví a tu exposición. Sí. Hola, Chichita. ¡Chichita! Me muero. Me muero, Casiari. Llegó mi mamá. No puedo creer. ¿Llegó mi mamá? No, no, no. No me la imaginaba si nunca la había visto. Lizy, portate bien con lo que hagas. ¿Cómo está el cuarto? Está pegando la vacuna de Julieta. Ya llegó la madre de Casiari. Hola, Chichita. Buen día. Hola, Chichita. Buen día para todos. Ahí está, Chichita. En vivo, en instantes. Miren, chicos. Está Zula en la mesa del centro. Es re fuerte este, me escucho. Sí, está muy fuerte. Sí. Sí, no, 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 no. Esta canción para vos que me mandas mensajes todo el tiempo. ¿A quién? ¿A quién? Sabe muy bien quién, ¿no? Ya sabés. Él sabe. Ahí va. Ahí va, chicos. Ahí va, chicos. Ay, no sé cuándo empezar. Cuánto, tres, dos, uno. ¡Aire! Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver. La verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te saludé fue pura cortesía. ¡Usted! La última vez. Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo soy arriba. Gracias, un par de plata. A mis músicos, a todos, un beso. Nos vemos el año que viene. ¡Chau, usted! ¡Bravo! ¡Bravo! Para Chichita. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Azorada! ¡Qué linda palabra! ¡Qué da Harry! ¿Ustedes van a apuntar a Lizzie? Vamos a apuntar a Lizzie. A Lizzie le voy a poner un nueve también. ¿Por qué? Porque me encantó, pero porque me parece motivacional que quede uno siempre ahí para superarse el viernes que viene. Exactamente. ¿No te gustó? ¿Un nueve? ¿Zuka? ¿Qué tenemos? Yo no puedo superar igual. ¡Zuka! Le vamos a poner un ocho, cero, tres. ¡Ey! ¡Muy bien! 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 Pero pensá que lo hizo con la emoción de la presencia de Chichita. ¡Es verdad! ¡Claro! ¡La presión! ¡Está emocionada! ¡Es complicado! ¡Como la mamá de Lali! ¡Yo quise hacer un poco lo de Cataño con Okenfold, ¿no? ¡Te dejaste abajo! ¡Claro! ¡Eso ha visto! ¡Me ayudó porque yo estaba preocupada! ¡Está tranquila, Liz! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Un amigo! ¡Está bien! Yo también le voy a poner un ocho, cincuenta a Liz y Tagliani, que es muchísimo. Un poco hinchao los huevos de este Casiari bueno. No, 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 no. Hoy soy bueno porque está mi mamá. Y porque además, los participantes se lo dedican a mi mamá. Yo le subí cincuenta, cincuenta a Julieta porque se lo dedicó mi bien. Yo le voy a hacer Casiari y voy a hacer lo posible para que vuelva el viejo Casiari. ¡Vamos! ¡Vamos, pierda! Yo quiero que vuelva Casiari. Mañana punto caramelo, le digo a Chichita. O sea, mañana punto caramelo, el programa de Julieta Pink y compañía, la hermana y Julieta. Y la rompen todas, Chichita. Se escucha en Mercedes también, ¿ok? Bueno. Ok. Ay, amo tu voz. Grande, Chichita. Harry. Yo se las voy a tirar abajo. Me voy a poner serio, solemne. Estoy harto de estas fiestas. El himno nacional. De Ucrania. ¿Qué vas a hacer? Un tema que me gustaría que sonara en realidad. O sea, pero bueno, como no suena, lo voy a volví a cantar yo. ¡Uy! ¿Ven que hace esto? ¡Wow! ¿Yo no punteo? Sí, va a puntear. Va a estar bien. Todo junto al final, Chichita. Quiero dejarte la hora baja para favorecer a mis compañeros. La renga. ¡Buen reclamo! Yo no punteo. Te amo. Ahí viene, ahí viene. Estaba el diablo mal parado. ¡Opa! En la esquina de mi barrio. ¡Hola! Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte. Con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. ¿Y yo qué esperaba? ¿Mieron armas? No sé a quién. Al otro lado de la calle del otoño. Y arles de buenas noticias. Era una noche de bufanda. Bufanda que me encontró desvelado. Te podés tirar por ahí, si querés. Entre dientes voy a la muerte. ¿Qué decía? 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 Y con la mano real. ¡Sí! ¡Sherry! ¿Qué decía? ¿Cuántas veces se habrá escapado? ¡Uy, qué pesado! Como laucha por tirante. Y esta noche que no cuesta nada. Ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero. ¡Ay, no! Con solo. Cruzar la calle. ¡Barto! Y miran todo. Me saldí. Tras la ecuenco. Voy a cortar con el aplauso. ¡Bravo! Yo sí o sí. Ya me subí. ¿Por qué te perjudicaste, Harry? Me lo imaginé. ¿Por qué me perjudicaste? Me lo imaginé a Chiso con la mano de bolsillo. Claro. Imagínate a Chiso así. No es un tema que se va. Estoy harto de ver a tu gente bailando. ¡Tocando! ¡Wow! Muy bien, Harry. Me enché los huevos de los coloridos. Dos viernes cantó Britney Spears. A mí me encantó. Julieta Pink. Está muy bien la versión de Harry. Para mí, si hubiera tenido las dos manos fuera del uso. Sí, ayudaba. Ayudaba un poco más. Le voy a poner un ocho. ¡Epa! Zucca, no me lo merezco. ¡Qué onda dosa! No se lo merece. Se venía soltando fuerte, fuerte, Jarro, me parece que hoy... Sí, señor. Hoy no. ¿No? Retrocedió. Sí, completamente. Sí, a poco. Tengo yo un seis, 71. ¡Ah, bien! Bien, completamente. Chichita. Vine por eso. Chichita. Me encanta la voz. Le falta entonación. Así que le pongo un siete. ¡Ah, bien! Bien, bien. Mucho más lo que merece. Hernán. Yo sigo pensando lo que piensa Zucca la semana pasada, que elige canciones que canta en la ducha. Siento esto. No, esta no la canta en la ducha. El anterior sí, ¿eh? Ah, bien, bien. Despacito sí, esta no es de ducha. Pero está bien. A mí me parece que está bien plantado. Le voy a poner un cuatro. ¡Bien! Por fin volviste. ¡Excelente! ¿Quién ganó? ¿La Tigresa? Ganó la Tigresa con un 8,91. ¡Me tocaba aquí, Gali! ¡Excelente, amigos! ¡Vamos a una tanda! ¡La despegó! Gracias, Julieta Pins. Gracias, gracias. Mañana, a las 10 de la mañana, Punto Caramelo, Juli Yulkin, Sol Rosales. Y la pasé muy bien, chicas y chicos. Se puede quedarse, querés. Me re divertí. Estás invitada. Porque llega Castellani con su madre, chichita, ¿eh? ¡Ya volvemos! ¡Chichita! 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 ¡Chichita!